Perú se despide de Brasil 2014, la selección que ayer 3 a 2 ante Venezuela y sentenció su iluminación a Brasil 2014. El equipo de Marcarián quedó 8 puntos del quinto lugar, a falta de dos fechas, 8 puntos del quinto lugar y falta Perú-Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Pero, porque yo creo en ti, tararara, ya, ya. Ahí está, pues, ¿no? Matemáticamente estamos eliminados del Mundial, Perú perdió 3 a 2.